Hola mis queridos y mis queridas Sagitario, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti. El día de hoy tus guías espirituales, tus ancestros, tus maestros ascendidos te tienen mensajes especiales para este momento. Esta lectura llegará a tus oídos y a tus ojos realmente cuando lo necesites, cuando lo requieras. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti mi Sagitario. Pero recuerda que tú eres el arquitecto y quien determina y que eres dueño, dueña de tu propio destino. No lo olvides nunca nunca. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas para ti mi querido, mi querida Sagitario. Recuerda que si este también es tu signo ascendente solar, Venus, también aplica esta lectura para ti. Bueno, hay muchos problemas, dificultades que se resuelven contigo y para ti, especialmente relacionado con algo del trabajo. Y eso viene de la mano, como con la pérdida de una amistad. Alguien que había estado molestándote mucho y que parecía muy amigo, muy amiga tuya, pues no lo había sido tanto, tanto. En esto ha sido muy clave tu prudencia y saber respetar muchas cosas alrededor tuyo. Si se trata de tu matrimonio, viene la recuperación del matrimonio, viene la recuperación. Y esto gracias a que se han dado cuenta ustedes dos, o te diste cuenta tú o tu persona especial, se dio cuenta de que había alguien, un amigo entre comillas, o amiga entre comillas, que había estado haciéndoles a ustedes la guerra de espaldas y que había estado traicionándolos para que la relación de ustedes se disolviera. Fue muy fundamental, fue fundamental aquí la intervención de uno de ustedes dos, de la intuición de uno de ustedes dos, o de una persona externa mayor a ustedes, que intervino y confrontó a esta persona. La verdad es que ha vuelto la armonía o volverá la armonía a la relación de ustedes después de estos problemas y dificultades. Con relación a la economía, me dicen las cartas que podría estarse presentando mucha ansiedad por cierta pérdida de dinero, ansiedad que ha ido en contra tuya y de tus finanzas en estos días. Pero te dicen que te vas a dar cuenta de toda esa situación, que por qué fue que tuviste esa pérdida, quiénes fueron las personas que estuvieron involucrados en todo eso. Y va a haber una conclusión positiva para ti. Tal vez, muy seguramente, vas a recuperar ese dinero o vas a recuperar eso que tú has perdido en relación a tu economía. Viene para ti un nuevo camino, algo totalmente diferente y el mundo se abre ante tus pies y eso lo haces tú con una gran determinación, gran determinación de seguir adelante, de avanzar. Ya quedó atrás la inmadurez, quedó atrás ese tiempo de vacilaciones y de no saber para dónde ir. Viene algo muy, muy bueno y positivo para ti después de que te recuperas de ese dinero, empleo, trabajo o cuestiones de estudio que tú hayas perdido. Bueno, si estás esperando una cuestión de un embarazo, bueno, hay que cuidar mucho ese embarazo porque podría estarse presentando problemas y dificultades en el séptimo mes de ese embarazo. Listo. En cuestiones de salud me dicen las cartas que mucho cuidado con tu salud, que podrías estar presentando problemas en este aspecto de tu vida muy relacionado con el exceso de trabajo, con el exceso de estar del estrés de tu alrededor. A ratos tú, mira, las personas que están alrededor tuyo te dicen descansa, tómate tu tiempo, relajate, distanciate un poco de los avatares de la vida, pero tú como que no quieres hacer caso a eso. Y la verdad es que, mira, si tú te enfermas, entonces pues ya no vas a poder trabajar, no vas a poder seguir adelante. Mantén un equilibrio, un equilibrio entre el trabajo, la familia, la vida social, tú mismo, date tu tiempo para tus cosas, para tu entretenimiento, dedícate también recursos a ti mismo, porque la verdad estás siendo como muy mezquino contigo, contigo mismo estás siendo demasiado mezquino, diría yo, y eso te va a cobrar factura muy, muy pronto. Así que tómate unos días, unos meses, si puedes, horas al día para poder descansar. Bueno, porque de tanto trabajar, mira, podrías, sí, conseguir dinero, pero ¿qué es conseguir dinero y no tener salud y no tener la vitalidad para poder disfrutarlo? ¿Listo? Bueno, aquí me siguen hablando las cartas acerca de tu salud y que te, que te, que el universo te jale las orejas al respecto. Si aún no sucede esto, si estás pensando en trabajar como un loco, como una loca, durante estos próximos meses, no lo hagas. Hazlo con equilibrio, hazlo más bien de una manera pausada. Mira, no es necesario que tú te mates tanto en ese trabajo. Busca una manera de, de explotar dones, explotar habilidades en eso que tú eres mejor que cualquier persona, busca explotar eso y verás que eso te va a dar un, un éxito y una prosperidad sin tanto esfuerzo. No te digo que es que no vayas a tener que trabajar, no, sí, o sea, todos trabajamos, todos trabajamos en determinado momento. De alguna otra manera lo hacemos. Pero mira, si ese trabajo no está significando para ti eso que tú tanto has querido conseguir, busca diversificar la cuestión y busca hacer eso, en lo cual tú eres mejor que absolutamente nadie. Yo sé que tú lo vas a hacer y lo vas a lograr, lo vas a conseguir. Si tú dices, no, es que en este momento el trabajo que yo tengo es el sustento de mi familia y no puedo hacer más. Bueno, de a poquitos, comienzo de a poquito. Y tú, bueno, si eres buena para, no sé, hacer determinado tipo de comida o hacer maquillajes o hacer vestidos o compones o algo así o cantas o haces algo que la gente te dice, guau, esto que tú haces es espectacular, ¿por qué no te pones un negocio de esto? O sea, no tomes a la ligera esas palabras. A veces son tus vidas espirituales mandándote a decir ese tipo de cosas a través de otras personas y diciendo, bueno, esta es una niñita de oro que tú tienes y que puede sacar mucho provecho y que puede hacerte dar, generarte mucha prosperidad. Bueno, los ángeles me hablan acerca de esto, de tus sueños, de tus proyectos y te dicen, saldrás de esa época estéril en la cual tú te encuentras en este momento, saldrás de ahí, pero no olvides tus sueños y tus proyectos. Si no tienes la posibilidad, si dices, no, es que yo vea, estoy con los brazos cruzados, yo te digo que pide y se te dará. Imagínate haciendo eso, teniendo esa empresa o realizando esa actividad y que te llueve dinero, que te llega dinero, que no es que poquito, no es dinero, pero que llega todos los días a toda hora. Comienzo a hacerlo así de esa manera y verás que eso se hace realidad. Mira, todo lo que existe aquí en el mundo, en el universo, dice en la Biblia que fue hecho con la palabra de Dios. Dijo, se hicieron los mares y se hizo los mares. Hay otro pedacito que dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso quiere decir que somos pedacitos de Dios, que somos también creadores. Todo lo que tú ves aquí, en algún momento estuvo en la mente de alguien, lo imaginó alguien y lo llevó a hacer algo concreto. Esto, hacerlo realidad, esto, esto, todo fue en algún momento estuvo en la mente de alguien y ya es concreto realidad. Si los demás lo hicieron, tú también lo puedes hacer. Todos lo podemos hacer. Porque recuerda que todos somos uno y todos tenemos las mismas oportunidades y la misma habilidad. Bueno, eso también te quería decir que hay personas que quieren tener mucho y hay personas que no quieren, quieren tener lo suficiente. Lo importante es que tú seas feliz con lo que tú hagas y con lo que tú tengas. Eso, eso es lo más importante y que seas feliz con lo que tú tienes y que sigas creciendo, que sigas avanzando. Eso es lo más importante. Bueno, lo que tú llevas adentro, pero que lo que lleves adentro se vea reflejado con lo que tú, con lo que es tu realidad. Y yo te auguro, te decreto que es maravillosa, que es lo que tú realmente quieres hacer. El Arcanje Rafael te dice, te estoy ayudando a tomar buenas decisiones en favor de una economía saludable que te permita ayudar a los menos afortunados. Eres un alma caritativa. Confía en nuestra guía y el soporte que brindamos en tu camino. Entonces, invoquemos ya mismo al Arcanje Rafael y digámosle que te ayude, que nos ayude a sanar cuerpo, alma y espíritu, economía, amistades, relaciones, todo, tu linaje. Que todo se sane en este instante, en ese momento y que te dé la prosperidad, la luz y las ganas y el empuje, la energía para salir adelante y hacer todos tus sueños realidad y salir de los momentos de crisis que puedes estar atravesando. Decretémoslo, declarémoslo en este mismo momento. Coméntame en los comentarios lo que resonó contigo de esta lectura, lo que nos resuelve, déjalo pasar. Suscríbete, déjame un like y sígueme en mis redes sociales. Mis queridos y mis queridas Sagitario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.